de muchas situaciones, que es lo que está pasando en Guayaquil, en Ecuador. Hace unos días veíamos cuerpos tirados en la calle, también en una plaza, un cuerpo con un cartel que decía que el 911 no daba respuesta. Esa persona vivía con su madre, una persona adulta mayor, que decía, bueno, ya no podía tenerlo dentro de mi casa, estaba en descomposición, llamé todos estos días al 911 y no obtuve respuesta. No hay cajones, se están repartiendo cajas de cartón. Una situación desesperante. Y vamos a hablar con un colega, con el periodista de Telemasonas, Paul Tutibén, que está justamente en este momento caminando por las calles de Guayaquil. Paul, muchísimas gracias por este encuentro que estás teniendo con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Sí, efectivamente, me encuentro justamente aquí en Guayaquil, lugar o centro donde hay mayor casos de contagiados. Recordemos que el día ayer, en el último corte que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública, que fue aproximadamente a las 11 de la mañana, aproximadamente hay 3.700 ciudadanos contagiados con COVID-19. Asimismo, las autoridades dieron a conocer que 191 personas lamentablemente fallecieron por estar contagiadas con COVID-19. Hay un subregistro de posibles COVID que sería de 173 personas que fallecieron. Estos cadáveres fueron levantados en las casas asistenciales, en los hospitales. ¿Por qué las autoridades lo manejan como subregistro? Porque son ciudadanos que llegaron sin hacerse la prueba necesaria, sin hacerse la prueba para determinar si de pronto tenían o no tenían el COVID-19. Como a estas personas no les alcanzaron a hacer las pruebas, las autoridades lo manejan como un subregistro de posibles fallecidos con COVID-19. Me encuentro justamente aquí en Guayaquil, lugar donde se dan mayor casos o donde se han registrado mayor casos de COVID-19. Solo para que ustedes tengan conocimiento, a nivel nacional hay cerca de 13.700 ciudadanos contagiados, pero aquí en Guayaquil hay más de 1.700 ciudadanos con COVID-19, que es Guayaquil, el puerto principal de todo el país. ¿Y por qué se generó precisamente en Guayaquil el foco de infección? De lo que se conoce, según lo que han dado a conocer más que nada las autoridades, una, porque es la ciudad más grande. Recordemos que el primer caso que se detectó aquí en Ecuador es de una compatriota que vino desde España, arribó aquí a Guayaquil, porque llegó aquí al aeropuerto de Guayaquil. Fue atendida de forma inmediata después de unas dos semanas que llegó acá al país, en Babaoyo, que es en la provincia de Los Ríos, que queda muy cerca de aquí, de la provincia del Guayas. Fue atendida en un hospital en esa provincia, pero de ahí fue trasladada acá a Guayaquil, a una clínica privada, donde efectivamente le detectaron que tenía el COVID-19. De ahí fue trasladada a otra casa asistencial, que es un hospital grande del Ministerio de Salud Pública, que es en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Y desde ahí se presume que comenzó a propagarse el virus aquí en Guayaquil. Y más que nada con el tema de la campaña que uno les pide, quédese en casa. Recordemos que aquí en Guayaquil es una ciudad con mayor movimiento económico. Dos millones y medio de habitantes aproximadamente, ¿no? Claro. Entonces la gente, el común denominador aquí en Guayaquil, trabaja del día a día, del que te vende de pronto en los semáforos, el agua, la fruta. Entonces para estas personas que de alguna forma son de escasos recursos económicos, es difícil mantenerse o quedarse en casa. Yo en mi recorrido que he realizado, les he pedido, no tienen miedo de pronto contagiarse. Ellos la respuesta que dan es simple. Dicen, sí, es verdad, tengo miedo contagiarme, pero también tengo miedo de que mi hijo, mi hija, mi esposa mueran de hambre. Porque yo vendo o yo tengo un dinero del día a día y si no llevo ese dinero, ¿qué le doy de comer a mi familia? Claro, Paul. De hecho, vemos mucha gente detrás tuyo. Contanos un poco dónde estás, qué está haciendo esa gente. Sí, específicamente me encuentro en la parte externa de Ban Ecuador, que es el Banco del Estado. Vean ustedes, hay aproximadamente unas 200 a 300 personas. Desde las 4 de la mañana han venido a hacer la fila. La primera persona que logré entrevistar más temprano me dijo que llegó aquí a las 4 y 30 de la mañana. Según lo que se conoce, esta señora vive en el sur de Guayaquil y vino temprano para recibir este bono. Es un bono de 60 dólares que están recibiendo las personas de escasos recursos económicos. Este bono lo está entregando el Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante la emergencia que está atravesando el país. Desde el 1 de abril hasta el 30 de mayo, aproximadamente unas 400 mil personas en todo el territorio ecuatoriano van a recibir este bono de 60 dólares. Es un bono específicamente para ayudar a la familia, a aquellas personas que no tienen un trabajo fijo, a aquellas personas que son de escasos recursos económicos. Si bien es cierto, la cantidad no es tan alta, pero la idea es esa, tratar de ayudar para que usted que está en casa, en este caso el guayaquileño que no tiene pronto un ingreso, porque no tiene un trabajo fijo, estos 60 dólares le sirven para de pronto comprar esos vibres que son necesarios para poder no salir de casa. Y evidentemente no hay otra forma de que lleguen a obtener ese bono sin ir de forma presencial y hacer esa cola que decías que hay cerca de 200 personas. Claro, de lo que se conoce, el Ministerio de Inclusión Económica y Social hizo un censo en el 2019 para entregar otros bonos, como el bono de desarrollo humano, que es de aproximadamente 100 dólares. Aquel ciudadano que recibe este bono de desarrollo humano no puede recibir este bono de 60 dólares en este bono de emergencia. O sea, mediante este censo que hicieron las autoridades en el 2019 ya se creó una base de datos de aquellas personas que son de escasos recursos económicos y a esas personas se les está entregando. Y aquel ciudadano que de pronto quiere saber si puede recibir este bono tiene que ingresar a la página del MIES para ver si de pronto está sujeto o no está sujeto a recibir los 60 dólares. Paul, el otro día leía a un colega tuyo, ahora no recuerdo su nombre, creo que del diario El Telégrafo, que decía, bueno, en el resto de Ecuador hoy, sobre todo desde Quito, nos están diciendo a la gente de Guayaquil que somos desordenados, que no cumplimos las órdenes, que no hemos respetado las medidas de distanciamiento que nos piden, pero no tienen idea de cómo se vive en Guayaquil, de las barriadas donde no hay condiciones para distanciamiento social, de la cantidad de gente que vive en la informalidad, como tú decías. ¿Es así? ¿Esa es la situación en Guayaquil? Básicamente esa es la realidad. Hay estilos de vida diferentes. Por ejemplo, en la capital no hay muchos comerciantes informales. En Guayaquil, por su clima como tal, es otro estilo de vida mucho, mucho, con mayor diferencia. Por ejemplo, si bien es cierto, Guayaquil es la ciudad más grande del país, es donde mayor habitantes hay, donde se puede ver desde en una esquina aquel ciudadano que vende la papa o la tortilla con una taza con café, o aquel ciudadano que también tiene su tienda de forma informal. O sea, son estilos de vida muy diferentes. Y para estas personas es difícil mantenerse en casa, porque ellos viven del día a día, del que te venden el almuerzo, del que te vende la cena, del señor que te vende la botella con agua, del que te vende de pronto algún refrigerio en una esquina. Entonces, si no tienen ingreso, ¿cómo subsisten? ¿Cómo viven? Esa es la pregunta que ellos se hacen. Claro, por supuesto. Quería preguntarte a nivel político, porque leí que la Federación Nacional de Abogados presentó justamente una denuncia frente a Lenín Modrino, al presidente de Ecuador, por pagar la deuda. Dice, en el medio de toda esta situación, no se está ayudando a la población, sino que se está tratando de pagar la deuda. Lo que han mencionado las autoridades gubernamentales es claro. La idea es mantener la deuda o salir de la deuda. Hay varias asociaciones, como la Asociación de Abogados, asociaciones de otro tipo donde ellos no están de acuerdo, porque ese dinero supuestamente debería estar enmarcado para esta emergencia sanitaria. La ciudadanía como tal también lo dice. ¿Por qué pagar una deuda si esa deuda se la puede pagar después y no utilizar ese dinero o ese fondo para destinarlo en las casas asistenciales que, si bien es cierto, están colapsadas? Claro. Claro, si se habla de delito de exterminio. ¿Se están haciendo test en Ecuador? Sí, se están haciendo test. Tengo entendido que incluso el día de hoy ya va a entrar en funcionamiento una máquina especial que llegó al INSPI, que es el instituto donde se están haciendo estas pruebas para que los ciudadanos se acudan a hacerse estas pruebas de formas más rápidas. Bueno, llegó esta máquina desde Francia por medio de un laboratorio muy reconocido para que ya entre en funcionamiento y de alguna forma sean hechas estas pruebas. Se estima que entre 1.000 a 1.500 pruebas sean realizadas de forma inmediata de aquí a unos dos o tres días cuando ya entre en funcionamiento, cuando ya esté operando esta máquina que puede donar. Bien, 1.000 por día en todo Ecuador. Sí, eso es lo que se conoce hasta ahorita. Bien, perfecto. Por último, quería preguntarte por el personal de salud, porque también se dice que muchos están renunciando porque no tienen el equipo necesario para tratar con pacientes con COVID-19. Sí, incluso el día de ayer las autoridades cuando dieron el primer corte, porque ahora lo van a hacer solamente uno por día, antes lo hacían a las 12 de la mañana y también a las 5 de la tarde, asociaciones de médicos, asociaciones de enfermeras, dieron a conocer de que están preocupados porque no tienen los equipos necesarios para poder trabajar. Según la asociación de enfermeras, ellos reportan aproximadamente entre 100 a 200 enfermeras que ya están con síntomas. Hay un dato muy pequeño de contagia solamente de enfermeras que operan o que trabajan en un hospital muy conocido aquí en Guayaquil y 5 de estas funcionarias fallecieron. También hay un dato adicional. El ministro de Salud el día de ayer dio a conocer que a nivel nacional hay 400 médicos que están lamentablemente ya con este problema del COVID-19, que ya están infectados. Es por esto que de alguna forma abrieron las puertas para poder recibir a nuevos médicos vacantes. Se llaman de aproximadamente entre 400 a 500 plazas se abrieron para poder contratar en medio de esta emergencia. Por último, porque recién hablabas, recién como el cierre y el toque. Estamos hablando del tipo de restricción que se está imponiendo en Ecuador. ¿Cómo funciona? Sí, desde el 12 de marzo estamos en estado de excepción. Por ejemplo, el día de ayer podían circular solamente los vehículos y las motos particulares que terminan sus placas, los dígitos en 1 y 2. Hoy, martes, solo pueden circular los vehículos que terminan en 2 y 3. Dentro del estado de excepción también existe el toque de queda. A partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, nadie puede estar en las calles. Siempre y cuando de pronto usted tenga un salvoconducto para poder de pronto movilizarse el médico, el periodista, el policía, el vigilante que día a día está trabajando en las calles. Si de pronto usted incumple esta medida, por primera vez se les cobra 100 dólares. Hay una multa económica de 100 dólares. Por segunda vez la multa sube y la tercera vez de incumplir o de infringir ese toque de queda de que usted está fuera de su domicilio sin presentar el justificativo necesario, es detenido. Según el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, hay una pena de 1 a 3 años por incumplir el toque de queda. Y el corte de la fiscalía, que todos los días lo emiten, aproximadamente entre 1.000 a 1.500 personas son procesadas por incumplir el toque de queda. Tres provincias son las donde se registran mayor procesados por este incumplimiento del toque de queda, que es Guayas, Manaví y Los Ríos. Bien. Paul Tutibén, muchísimas gracias por este contacto, por toda la información. Estamos a las órdenes. Antes de concluir, hoy 7 de abril a nivel mundial se celebra el Día Mundial de la Salud. Y desde aquí Ecuador, un abrazo fraterno, fortaleza y bendiciones a todos los médicos que están en primera fila en la trinchera necesaria para salvar a los ciudadanos a nivel mundial que están padeciendo por el COVID-19. Bendiciones desde aquí Ecuador, Guayaquil. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos también. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, un saludo grande. No sé, no teníamos el dato acá también, el Día Mundial. Sí, somos parte del mundo. Somos parte del mundo, no, por eso. Pero que no, no, no.